Y yo creo que los que más afectados son los chicos, que hay mucho barro, hay canaletas todavía que siguen corriendo el agua, y bueno, esos son los que están más en la orilla, los que necesitan más urgente de todas las clases de ayuda, por ejemplo, de la gente cuando llueve, principalmente de las autoridades, de que se hagan presente y que conversen con ellos, porque realmente la situación que están viviendo en la costa del Arroyo es terrible, porque aunque no entra el agua, pero viene el barro, la humedad, los bichos, se manifiesta de todo tipo en la parte de la costa. Usted me comentaba que en su casa principalmente no tuvo mayores problemas, pero sí los vecinos de alrededores. Sí, mi vecino alrededor, atrás de mi casa, por ejemplo, la parte de atrás agarró todo, cuando vino esa inundación grande, agarró, pero lo que más fueron perjudicados fueron mis vecinos de atrás, todas las familias en real tienen muchísimos chicos, y yo creo que ellos son los que necesitan que se les socorra muy rápidamente, porque realmente con este tiempo que viene llueve, hace frío, hace calor, empiezan los problemas de gripe, catarro y de medicamentos, principalmente necesita de todo tipo, porque realmente esto trae muchas enfermedades, y yo creo que ellos necesitan que la autoridad, como vuelvo a repetir, que en este momento es importante que ellos se acerquen a conversar con ellos, cómo están, si algunos están enfermos, si alguno necesita algo, ¿no es cierto? Eso es lo que más debe interesar a la gente, ¿no? Y con respecto al arroyo que vi que estaba en construcción ahí, como que estuvieron removiendo tierra, ¿eso ayudó a la situación ahora a que no se inunde? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ayer empezaron a trabajar, inclusive vinieron de la municipalidad, cerraron este lugar, y empezaron a trabajar, empezaron a sacar la tierra, empezaron a abrir más, y es para que seguramente estaba enterado del temporal que se estaba viniendo, pero hay una cosa que a la madrugada se largó muy fuerte, pero gracias a Dios que cortó, y cuando cortó, bueno, ahí ya por lo menos para la gente que no entrase en la casa el agua, ¿no? No, no se llegó a sobrepasar el agua en el puente. En realidad, la mayoría de veces, los que viven a costa, siempre me están hablando que llegan al borde, al tope, si llega a llover un poquito más, entra nuevamente, porque está abierto todavía, en realidad falta que, cada temporada fuerte ya la gente tiene miedo, porque es real, porque imagínate si los chicos viven en la costa del arroyo y revientan, alta hora de la madrugada, ¿quiénes socorren? ¿no es cierto? Solamente los vecinos, y es por eso importante que se peguen a vuelta cuando se larga fuerte el temporal. ¿Los vecinos de acá también habían estado pidiendo por distintas relocalizaciones tras estos temporales? Sí, 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 estaban pidiendo porque quieren vivir mejor, quieren vivir a la costa del arroyo porque es peligroso, para los chicos principalmente, y gracias a Dios que las autoridades estuvieron esta semana, conversaron con ellos, conversaron con nosotros, y nos dieron varias opciones, ¿no es cierto? Empezaron a conversar, a dialogar, que cuidemos el lugar, que no entré sin nadie, prácticamente lo que están, las 28 familias que están afectadas, que cuiden el lugar para que nosotros podamos ser relocalizados. ¿Y qué se sabe de estas relocalizaciones? ¿Qué fue lo que les comentaron? Bueno, el comentario es que en esta semana principalmente, ponelo vos viernes a sábado o lunes, no sé, dice de acá cuatro o cinco días, siete, ocho familias se van para otro lugar, y no sé en qué lugar lo van a llevar, pero le van a relocalizar.